Más del 95% de las trabajadoras del hogar continúan en la informalidad. Datos del Inegi revelan que el 96% de las personas que se emplean como trabajadoras del hogar continúan en la informalidad, lo que quiere decir que sólo el 4% tiene la posibilidad de contar con contrato, seguro médico, vacaciones, aguinaldo, entre otras prestaciones de ley. En México, existen actualmente 2.5 millones de personas de 15 años en adelante dedicadas al trabajo del hogar, de las cuales el 90.2% corresponden a mujeres y el 9.8% a hombres. La carencia de prestaciones se manifiesta en mayor medida en las mujeres, pues del total de personas ocupadas en esta labor que no recibieron algún tipo de prestaciones, el 74% corresponde a mujeres y el 59% a hombres. Desafortunadamente, las mujeres siguen siendo blanco de discriminación y hostigamiento laboral, esto en el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Las actividades que más realizan las trabajadoras domésticas del hogar son quehaceres de limpieza, cuidado de menores de edad, personas con alguna discapacidad y adultos mayores, lavar y planchar ropa, cocinar y cuidar jardín. Respecto a los ingresos, las trabajadoras del hogar reciben 38 pesos por hora trabajada. Por ello, este es un sector particularmente invisible y estigmatizado, pues las condiciones que las trabajadoras del hogar enfrentan en el empleo son difíciles. Soy Cintia López, yo Influyo.